Una noche que no puedo olvidar, y aunque tenga que escaparse, al trabajo tarde llegar, le pichar todos los textos y hacerla apagar. No la mire que ella está en la de ella, pide de otra botella que, eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. Gracias por ver el video.